Desde un modo súper simple hasta un modo avanzado, así con barra de progreso y todo, hoy te muestro cómo hacer tu propio seguidor de hábitos en Notion, obviamente. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Gracias por volver. Si caíste acá de casualidad, mi nombre es Vanina y soy una despistada en recuperación. La idea de este canal es decirte que si yo me organicé, vos también. Y obvio, mostrarte cómo. Si no es tu primera vez en el canal, sabrás que estamos obsesionados con Notion. Y si es tu primera vez en el canal, bueno, primero, bienvenida, bienvenido. Y segundo, amamos a Notion. A mi entender, como las grandes empresas tienen así como su software de gestión, Notion es lo mismo, pero para las personas. Sabes que soy partidaria de tener todo en una app. Bueno, dentro de lo posible. Así que me pareció una excelente idea mostrarte cómo hacer un seguimiento, un registrador, un... ¿Cómo se diría? Bueno, un registro de seguimiento de tus hábitos, más conocido como Habit Tracker en inglés. ¡Prenunciación mamu! Registrar nuestros hábitos es una manera importante de mantenernos entusiasmados y visualizar nuestros pequeños logros. Y si te interesa saber más sobre hábitos, te dejo este video por acá, donde te hablo de la anatomía del hábito, lo desmenuzamos, lo comprendemos y entonces aprendemos a modificarlo. Y no, no te voy a hablar de hábitos atómicos, quédate tranquilo. Tengo tres maneras para mostrarte. Una súper simple para los que recién están empezando en Notion. Una un poco más automatizada y después ya un nivel pro con barra de progreso y todo. Vos luego elegirás la que más te convenga o la que mejor te quede. Acá yo estoy en una página que ya le puse mi ícono, mi foto de portada, todo. Y lo que voy a hacer es agregar una base de datos. Entonces para hacer esto hago barra, base de datos. Siempre te sugiero que hagas una que sea integrada. Le vamos a poner título, obviamente. Siempre ponele título, aunque se lo vayas a ocultar después. Te trae menos dolores de cabeza. Créeme. Ocultar título. Y entonces lo que vamos a hacer acá es, en realidad le vamos a poner como nombre hábitos, original. Y vamos a borrar esta propiedad. Y vamos a agregar una propiedad de casilla por cada hábito que querramos hacer. Para no hacerte perder tiempo, esta parte la voy a adelantar. Entonces hice tres hábitos, que es beber agua, ejercicio y meditar. Ahora si querés ponerlo más bonito, lo que podés hacer es, clic derecho, pones editar propiedad. Y a lo de casilla, podés ponerle un icono. Por ejemplo, vamos a ver. Podemos ponerle un vasito. Y lo mismo con las otras. Pero bueno, ya ahí tenemos nuestro registro de hábito. Pero así queda como medio mmm. Así que lo que vamos a hacer es sumarle una vista de calendario. Entonces, estando acá, nos vamos a ir a los tres puntitos. Vamos a ir a la parte de propiedades. Y vamos a habilitar que muestre todas las propiedades, excepto la de fecha. Porque si no sería un poco redundante. Entonces, fíjate nuevo. Podemos poner hábito. Y fíjate que ya te aparece ahí para hacer check, di, vi. Ahora, si cada vez que vayas a poner nuevo, te va a aparecer así sin título, como que no tiene mucha gracia. Entonces, lo que podemos hacer directamente es hacer una plantilla. Entonces, ponemos nueva plantilla. Le ponemos ya directamente hábitos. Le podés poner el icono que quiera. Vamos a poner, no sé, a mí me gusta el de este. Tiene más que ver con eso. Le podés agregar una portada si te gusta. Y ahora acá lo vamos a poner como predeterminado. Fijar como predeterminado para todas las vistas en hábitos. Y entonces, ahora, cada vez que pongas nuevo, te va a aparecer tu seguidor de hábitos. Si por alguna razón querés tener esto integrado a otro calendario donde ya tengas todo, te dejo este video por acá que seguramente te va a servir muchísimo. Bueno, seguimos. Hablando de plantillas, vamos a nuestro modo automatizado. Si sos medio obsce con Notion y sabés cómo funcionan las plantillas, sabrás también que se pueden automatizar. Es decir, que se te genere una plantilla automáticamente en una fecha y que se vaya repitiendo en los momentos que vos quieras. Esto viene genial si, por ejemplo, querés registrar hábitos en ciertos días y en otros no, porque, no sé, no vas a ir todos los días al gimnasio y vas a ir tres veces por semana. Entonces, con plantillas individuales podés programarlo como quieras. En este caso, lo que te va a convenir es armar una plantilla por cada hábito que quieras implementar. Por ejemplo, yo acá en la parte de plantillas vas a ver que hice una de gimnasio, una de meditar y otra de beber agua y le puse el ícono y todo divino. Incluso en la de gimnasio lo que hice fue ponerle una tabla con el ejercicio, con las repeticiones y con el peso en caso de que lo quieras tener ahí a modo de referencia. Y lo mismo podés hacer, por ejemplo, con lo de beber agua. Entonces, podés poner una tabla ahí para llevar un registro de cuánta agua consumiste ese día. Si una botella, dos, tres, etc. A ver, no soy tu jefa, pero no empieces a alucinar con la cantidad de hábitos. Manténelo simple. Hacé tres. Por lo menos hasta que lo tengas incorporado. Ya luego sumarás todo. Pero tranqui, despacito. Ahora vamos a automatizarlas. Y para eso me voy a ir a la plantilla. Clic acá, editar. Entonces, acá nos vamos a ir a fecha. Ahora, ojo al piejo. No le pongas fecha de hoy. ¿Por qué? Porque entonces cuando le pongas repetir, te va a repetir todas estas plantillas con la fecha del 18. Y no te va a aparecer en el calendario, que es la idea. Entonces, le vamos a dar esta nueva opción que nos da Notion, que es una fecha relativa de fecha de hoy. Y si querés ir un poco más allá, podés ponerle hora de duplicación también. Vamos a mantenerlo simple y le vamos a poner la fecha de duplicación de hoy. Entonces, ahora cuando le demos a repetir, no se te va a crear solamente el día 18, sino se te va a crear con la fecha de hoy. Hoy sea miércoles, sea viernes, etc. Para que quede un poco más claro. Si yo, por ejemplo, quiero ir al gimnasio tres veces por semana, lo que voy a hacer es que se repita todas las semanas. ¿Qué día? Los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo. Y si querés, le podés poner una hora en específico. Entonces, si vos le dejabas la fecha del 18, todas estas plantillas se te iban a generar el día 18 y no te iban a aparecer en el calendario. En cambio, ahora, como tiene la fecha relativa de hoy y le pusiste que se genere el lunes, el miércoles y el jueves, te va a aparecer automáticamente en el calendario de esa manera. Y entonces, a medida que se vayan generando las plantillas, te va a quedar algo más o menos así, que también le das a hecho y ya está. Ahora, vale aclarar, porque es una duda que surge mucho en comentarios. Por ahora, Notion no te permite hacer las plantillas por adelantado. ¿A qué me refiero? Que a menos que lo hagas manualmente, no vas a poder ver tu plantilla por adelantado en el calendario. Notion las va generando día a día, según cómo lo hayas programado vos. Así que si vos querés tener toda la semana en tu calendario ya armado, lo vas a tener que hacer a mano. Sí, ya sé, es engorroso. A ver si Notion te pones las pilas con eso. De todas maneras, si no, las tenés ya automatizadas y se van generando día por día. Bueno, ahora vamos al modo pro. Lo que vamos a hacer es incorporarle una barra de progreso. Y para eso vamos a usar fórmulas. Sí, sí, ya sé, ya sé. A mí también me genera ansiedad, pero te juro que es fácil. Si yo lo pude hacer, vos también, te lo juro. Bueno, agarrame la manito que ahí vamos juntos. Es fácil, te juro. Entonces, yo acá ya tengo una base de datos armada, similar a la que hicimos anteriormente, donde tenemos el nombre, que sí, que lo vas a tener que dejar siempre porque Notion lo necesita para procesar, la fecha, y luego las propiedades de casilla, de beber agua, meditar, salir, etc. Entonces, vamos a ir acá y vamos a agregar una propiedad de fórmula. En fórmula le vamos a editar y vamos a poner la fórmula IF y la vamos a seleccionar. La fórmula IF es como la fórmula SI del Excel, es decir, es una condición que si pasa esta cosa, entonces haga esta otra. Y en primera instancia, lo que vamos a hacer es seleccionar el hábito. En este caso, salir a caminar. Y entonces acá te dice true or false, verdadero o falso. Le vamos a dar a la coma, acá, y entonces le vamos a poner que si es true, es decir, si es verdadero, es decir, que salí a caminar, y le ponga uno, coma, y si es falso, que me ponga cero. Le voy a poner listo. Vamos a cerrar acá. Y acá me quedo cero. Entonces, si yo le pongo salir a caminar, boom, uno. Entonces, ahora le vamos a sumar todos los hábitos. Entonces, más IF, lo mismo, beber agua, me ponga, si es verdadero, uno, y si es falso, cero. Y lo mismo, más IF, meditar, si es verdadero, me lo cuente como uno, si está chequeado, y si no, me lo ponga como cero. Y listo. Y entonces, a ver, acá me debería aparecer tres. Ahora, vamos a agregarle la barra de progreso. Pero hay que entender que la barra de progreso funciona con porcentajes. Entonces, lo que vamos a hacer es, toda esta fórmula la voy a encerrar entre paréntesis y voy a poner barra para dividir por tres. En este caso, porque yo tengo tres hábitos. Si vos tenés más hábitos, lo vas a dividir por la cantidad de hábitos que tengas. Es decir, si tenés cinco hábitos, lo dividís por cinco. Si tenés dos hábitos, lo dividís por dos. Me entendiste. Acuérdate de que te queden bien los paréntesis, porque si no te va a dar error, abrir y cerrar. Le pones listo. Y entonces, acá, le pones en formato, vas a elegir porcentaje y más abajo tenés para elegir si querés barra o si querés anillo. Yo particularmente prefiero barra. Podés elegir el color que querés y si querés, podés poner si querés que te muestre el número o no. Y entonces, ahí, ya te aparece. Entonces, si ahora nos vamos a la vista de calendario, lo que vamos a hacer es habilitar estas propiedades. Vamos acá y le ponemos a la fórmula, la barra que nos interesa, que también, si querés, podés cambiarle el ícono, el nombre, etcétera. Y vamos a habilitar nuestros hábitos también. Y además, lo que podés hacer es una plantilla con el ícono y con el nombre y ponerla como predeterminada. Para todas las vistas, Tuki. Y entonces, si yo acá hago así, le puedo dar a mis hábitos, Tuki. Entonces, podés ponerla como plantilla predeterminada y que se te repita todos los días. Entonces, si tenés algo así, directamente le das acá y vas viendo cómo evoluciona tu barra de progreso. Decime si no es lo más. Si querés saber más sobre Notion y cómo organizarte, podés seguir por acá. Espero que este video te haya ayudado un poquito y nos vemos la próxima. Chau, chau. Sigáis esta... Vamos a ver.